Radio Blu Radio punto que no estamos en el único show deportivo de la radio, viernes. Se pronunció el presidente del Sao Pablo sobre James Rodríguez por fin. Sí señor, habló Julio Cazares, el presidente de la institución de James y esto fue lo que dijo, escuche. La vida de James fue importante para San Pablo porque colocó a San Pablo en un patamar diferente y luego en seguida vino Lucas. James en su llegada fue importante para poner a Sao Pablo en un nivel diferente. Después llegó Lucas Moura, demostró que Sao Pablo está muy atento. Entonces, wow, la directiva trajo a James, fue el mejor jugador de la Copa América. Todo es negociación. Ahora, como no tenemos más que una hipótesis, es jugador del Sao Pablo. Debe volver a presentarse como el gran empleado que es y evaluaremos ese tema. Pero hay que estar dispuesto a jugar aquí. Ese es el viejo dicho, nadie es más grande que Sao Pablo, ni presidente, ni entrenador, ni jugador. Para jugar en Sao Pablo tiene que trabajar durante los entrenamientos aquí en Barrafunda y luego ser seleccionado por el técnico. Ahora, si no tienen ese vínculo, tiene contrato con el Sao Pablo, tendrá que luchar por supuesto. No hay más salida. Desde su llegada a Sao Pablo ha disputado 22 partidos, 11 de titular, a marcados, goles y a dos asistentes. Es decir, esto no fue una declaración, sino un memorándum, lo que le mandó el presidente Sao Pablo. Le está diciendo, sí, usted es el mejor jugador. Pero trabaje, papá. Usted es muy buen empleado. Venga, exactamente. Venga y entrene. Como buen empleado, presente. Y entrene. Pero nadie es más grande que el Sao Pablo. Es decir, le está diciendo, venga a jugar con el nivel que tuvo con la selección. Pruébelo acá. Pruébelo acá. Exactamente, que es más o menos la misma teoría de los periodistas o exjugadores comentaristas que durante todos estos días han mantenido candente el tema en Sao Pablo sobre el colombiano James Rodríguez. Yo creo que no está fácil el camino para James. ¿Tiene contrato hasta cuándo, James? ¿Hasta final de este año? Hasta final de este año, sí, señor. Hasta diciembre. Cuatro meses se pasan rápido. Ya viene la eliminatoria. Ya viene la eliminatoria. En la eliminatoria va a tener la oportunidad de estar con la selección de Colombia. Exactamente. Pero sí tiene que haber un acto de responsabilidad profesional. O de rebeldía propia, a ver, para poder mostrar también allá sus condiciones y lucharlas. Sí, puede ser también. Hasta junio del otro año. Hasta junio. O sea, le queda un año de contrato. Un año de contrato. Ah, le queda mucho. Está largo todavía. Le queda mucho para un conflicto que parece no saldarse. Lo mejor dicho, la única salvación, Juanjo, que tiene es que aparezca una oferta que le agrade al Sao Paulo y que le convenga al jugador. Porque de resto, el ambiente... Sí, Sao Paulo no pagó por su pase. Sí. Y eso es algo favorable, digamos. Porque muchas veces los clubes lo que quieren es al menos recuperar la inversión. Cuando llega James al Sao Paulo, llega en condición de libre. Por lo tanto, no tuvieron que pagar por su pase. Probablemente no vayan a pretender una locura que el mercado no le va a pagar. Y entretener a un futbolista que tiene un contrato alto, pero que no juega y que está enfrentado con el entrenador y poder sacarlo por un par de millones y aparece esa oferta, creo que no sería malo para el Sao Paulo desprenderse de él para beneficiar a las dos partes. Porque evidentemente, me parece que James con un entrenador como sube el día, no sé cuántas oportunidades tendrá. Sí, va a ser muy complicada esa relación. Esa relación va a ser muy complicada. Es decir, el ambiente, desde ya hay que admitir lo que es un ambiente hostil. Y dependerá de la sabiduría de James Rodríguez, de la inteligencia emocional de James Rodríguez, el que se pueda tener... Y a veces de humildad también, ¿no? Por eso inteligencia. A eso le incluye la inteligencia emocional. La inteligencia emocional incluye en qué momento ser asertivo, en qué momento decir las cosas, hacer las cosas, insinuar las cosas. Es eso, es la asertividad, para no molestar a nadie. El mejor ejemplo de la asertividad es el que cada rato colocamos para que la gente entienda de qué se trata. Usted está en un banco, ¿cierto? Está en el banco haciendo fila, se le va a colar cualquier persona, y usted le dice, no, momentico, ¿de cómo se va a colar? Usted no se puede colar. Aquí estamos todos haciendo fila. Pero si llega un atracador, usted no le va a meter la madre al atracador. Y usted, ¿por qué me va a atracar? Eso es ser asertivo. Entonces a James le va a tocar aplicar asertividad para poder salir de este momento tan complejo que está viviendo después de ese maravilloso momento que registró en la Copa América. Dirían otros, le toca hacer el curso de humildad. Asertividad. Sí, asertividad. Dejemos la asertividad. Asertividad. Inteligencia emocional. El nivel que mostró en la Copa lo avala para pelear el cupo en Sao Paulo, ¿no? Pero claro, sí. Esa es la materia prima de lo que le decía. Es que por eso ayer se hacían la pregunta a los ex jugadores del Sao Paulo del por qué ese nivel no lo muestra en el Sao Paulo. Exacto. Y casi que lo denuncian como a alguien que se está ganando la plata y que tiene con qué, pero no quiere. Así lo han vendido. Y eso no es bueno. Ese ambiente no es bueno, sobre todo porque hay gente que le copian mucho, como los exfutbolistas del Sao Paulo, que tienen mucho predicamento, como se dice, frente a la afición, y ese mal ambiente no es nada favorable. Bueno, James sabrá en su saber y entender cómo resolver este problema. Muy bien. Hacemos una pausa.